A ellos, a los que no se les ven las sesiones del Consejo pero salen a promover la democracia, los festejaron. Este miércoles se llevó a cabo la premiación del concurso de anécdotas y fotografía que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En el evento, la jurado de crónica y colaboradora de Canal 44, Vanessa Robles, destacó la labor de los capacitadores electorales. Se entregaron premios de 5, 8 y 10 mil pesos al tercero, segundo y primer lugar. ¡Gracias!